Sentir que no valía querido, mis lágrimas cayeron a tus pies, me miraba en el espejo y no me hallaba, yo era solo lo que tú querías ver. Me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era bella, caminé hacia las puertas, te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme. Y miré la noche y ya no era oscura y la de... me vendejuela. Vamos todos con las palmas, a ver. Y todos me miran, me miran, me miran, porque sé que soy linda, porque todos me admiran. Y todos me miran, me miran, me miran, porque hago lo que pocos se atreverán. Y todos me miran, me miran, me miran. Algunos con el video, pero al final, pero al final, pero al final, todos te amarán. Nos vamos, eh. Chau, 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 chau. Hasta la vuelta, mayo, santa fe. Muchísimas gracias por esta noche. Y volveremos, eh. Gracias. Un beso enorme a todos. Chau, 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 chau. Gracias.